Malena canta el tango como ninguna No quiero verte nunca más De una vez que trata de vivir en el mar No digas que te estoy Por un largo como de él Más allá que la de vos Me hicieron las agonias y la fe ya me quedé Mis copas de la estrada y aquí me venció Más allá que la unir mi desesperación Déjame que el verte me hace mucho mal Déjame que ya no puedo jugar Deslumbrado te amé Como te amo una vez Y la vida y mi amor El hundo es el que me arreglo y ya es No quiero verte nunca más Déjame que te hagas vivir en el mar La sombra de tus ojos El rojo de tus labios El fuego en tu brazo Es un enemigo con desespero de tu niña Inútil de tu vida Con tu imaginación Inútil de tu feliz Con el vivo al corazón Si tú me hagas vivir en el mar Te quiero verte junto a mí Déjame que te hagas vivir en el mar Gracias.